Especialmente a usted quería contarle algo. Me preguntan mucho del tema de la movilidad. Y como soy ingeniero y soy candidato a la alcaldía, me preguntan cómo lo vamos a superar para Bogotá. Y yo les digo, fácil, no es sino desatrasar lo que no hemos hecho y darle un marco de actualidad. Por ello, lo invito a que conozca nuestra propuesta de movilidad. ¿Cierto que cada día el enojo y el estrés por el trancón y la demora nos ocasiona malestar en la ciudad? ¿Usted se siente ofendido a diario y reconoce que ya no existe ni siquiera la puntualidad? Mire, mi amigo, eso es una falta de calidad de vida en Bogotá. Esto definitivamente tiene que cambiar. Entonces una política pública de movilidad presentaremos sobre la base del respeto como principio fundamental. Recuérdelo bien, yo soy ingeniero civil. Incluso me fue conferido el Premio Nacional de Ingeniería. Por lo tanto, creo tener la preparación y el conocimiento que el cargo requiere para solucionar estos problemas de vieja data que tiene la ciudad. No es justo que en 15 años no hayamos tenido la expansión de vida de nuestra malla vial. Eso lo tendremos que corregir. Todas las formas posibles de movilidad sencillas, ágiles y seguras tendremos en Bogotá. Desde la bicicleta hasta el metro. Desde el arreglo de las vías actuales hasta la construcción de unas vías express. Todo, todo lo que fuera necesario para una movilidad digna en una gran Bogotá. Con esa política pública de movilidad vamos a cimentar la tasa de crecimiento vehicular y vamos también a estimular y optimizar el sistema del transporte público. Crearemos más e implementaremos y modernizaremos los bicicarriles, los parqueaderos, incluso hasta el préstamo de las bicicletas. Vamos a implementar el metrocable y las escaleras eléctricas. Crearemos programas serios de cultura y educación ciudadana que en paralelo acompañen la movilidad. La vida tendrá prelación sobre los vehículos. Y todo ello lo haremos en un marco de eficiente movilidad. Mire mi amigo, el tema es de gerencia. Vamos a administrar correctamente a Bogotá. En conclusión, una política pública tendremos sobre la movilidad en la ciudad. Con Libres, usted y yo, en Bogotá, seremos libres. Aquí no habrán promesas. Aquí habrá un proyecto de vida con toda la realidad. Una nueva propuesta para la ciudad de Bogotá.